Hola compañero, dime cómo te llaman. Me llamo Andrés Mora y soy miembro de la Ollaya y Oplautas y a la vez miembro coordinador de la plataforma de la región de Murcia en defensa del sistema público de pensiones. Y a su vez forma parte de la coordinadora estatal, que es el mismo nombre, en defensa del sistema público de pensiones. Perfecto. Al final todo esto es una movida de los Ollaya y Oplautas, que se han organizado para... No, no, no. No, no, explícamelo. No, no, no. Ollaya y Oplautas como tal formamos... Somos un político que formamos parte de esa plataforma. Esa plataforma está en el área de mayores de Izquierda Unida, está el círculo de mayores de Podemos, están los mayores de la interés grupal, los mayores de Comisión de Orreda, AESJU, que es una asociación... Es una como siempre confluís, ¿no? Con fluís, por lo que se intenta confluís. Como siempre confluís. Para que tenemos que sumar, no restar. Está la OAC también, está los Ollaya y el Producto de Lorca, y los Ollaya y el Producto de Murcia. O sea que somos ocho organizaciones en las que formamos parte de la plataforma. Bien. ¿Qué se habló? Creo que has estado en Madrid la semana pasada. Sí. En un encuentro. Explícame un poco. La coordinadora fue el 14, entonces ahí estuvimos hablando más de una... ¿Cómo es una coordinadora? ¿Cómo es una coordinadora de ese tipo? ¿La coordinadora? Sí. ¿Cómo es? ¿Cómo es la dinámica de esa coordinadora? La coordinadora es una coordinadora que a nivel estatal, entonces reúne casi a todo el Estado español, falta por llegar a Extremadura, a Castilla y la Mancha, a Castilla y León, a Aragón y a Euskadi. Están los mayores altos de un país. Es una coordinadora que intenta aglutinar, sumar, coordinar, la organización es que estamos defendiendo el sistema público de pensiones. Entonces la reunión que se tuvo es más organización, una reunión organizativa, porque acabamos de empezar, o sea, esta coordinadora se creó el 12 de septiembre, creo. Yo creo que hablamos de esto hace muchísimo tiempo, de una coordinadora a nivel estatal. Pero esa es otra historia. Esa es una historia ya muy reciente y en realidad estamos todavía, es en Brionaria, estamos intentando organizar. Y bueno, vamos con muy buenas intenciones y muy buenas perspectivas, porque cada vez se suma más gente. Y aquí en Murcia lo habíamos formado con una plataforma que también tiene muy buenas perspectivas. Ha venido gente que ya no se les conocía, gente desconocida, y es un modelo y es muy positivo. Pues sí, que es posible porque siempre hay que sumar. Claro. Ok. Yayo, dime una cosa. Las marchas de la dignidad. ¿Cómo lo lleva el colectivo de Yayos de Murcia y de Yayas de Murcia, que para mí es muy importante, porque no solamente lucháis, sino de ese ejemplo? Nos hacéis aprender. De verdad. ¿Y cómo veis las marchas de la dignidad este año? Pues hombre, yo este año lo veo quizás con la misma ilusión o más ilusión de la que tenía el año pasado y queremos de alguna forma revitalizarla. Porque las marchas de la dignidad es donde debemos confluir todos los grupos, todos los grupos reivindicativos, los movimientos sociales. Eso hizo daño. De ahí tenemos que construir todo para pelear, luchar y defender lo que tenemos que hacer. ¿Tú crees que una movilización con mucho que aglutine que aglutine mucho enfoque sería lo mejor? O sea, algo que fuera muy, que una a muchísima gente. En el sentido de que estudian por un lado los ya ellos, estudian por otro lado los jóvenes por la visión del paro, que fuera lo más aglutinadora posible. Yo creo que sí, yo creo que tiene que ser que si aglutina mucha gente es más positiva que si somos menos gente porque tiene que estar representada toda la sociedad. La sociedad tenemos que de alguna vez levantarnos y gritar y manifestarnos y decir cuáles son nuestras creencias, cuáles son nuestros problemas. Si somos uno no lo hacen casi, si somos 18 los colectivos se lo harán mucho más casi. Y si al año siguiente o a la próxima reivindicación si somos 36 mucho mejor y se manda, se manda, se manda, se manda. Los pensionistas concretamente somos 8 millones y medio de personas. Cuando los pensionistas de pertene despierten los que están dormidos esto podemos dar mucho de qué hablar. Mucho. Bien, por último, los tres próximos meses ¿cómo lo ves? De trabajo tres próximos meses en trabajo político tres próximos meses de trabajo político ¿en cómo los enfocarías tú? ¿En trabajo político? Sí, en acciones en acciones Está claro que la izquierda la gente la gente la gente del pueblo no hablemos de izquierda que se acude el pueblo lo que necesita es su espacio ese espacio en la calle La gente necesitada Sí, es esta Si nosotros no salimos a la calle no nos van a hacer claro tenemos un ejemplo muy muy claro con las reformas afectadas por la hipoteca el desahucio siempre ha habido toda la vida pero nunca se han hecho ni se han paralizado como se han paralizado Ni se han empoderado como ahora las personas para manipular el problema Entonces, ahí estamos defendiendo y peleando y por eso es lo que queremos que sean los llueyes también es una lucha continua contra la injusticia una lucha permanente que queremos estar ahí y tenemos que estar cuando más tranquilos podíamos estar porque ahora ya no llega casi a decir el ocaso de nuestra vida Hay algunos que no estén tranquilos nunca Muchos años para vivir Pero entonces cuando ahora podíamos estar viviendo placenteramente nos viene pues esta académica estamos los llavos dando la cara y cada vez vamos siendo más Oye, ¿y una cosa? ¿Alguna otra cosa me querías decir más? Pues no, simplemente muchas gracias por darme esta oportunidad Gracias a ti por ser tu comodidad Chao Gracias Gracias